Estamos todos, raqueta, equipado, cuando quieras Frank Vamos de lejos, todos oír Los del campo y la ciudad Hacia el este caminando para juntos estar Y darnos de hueco La alegría es devolver Y encontrarnos transitando este tiempo que nos ve Y nos encuentra tan hermanos como el mar Y por la mañana el sol nos besará Con la frente en alto, con los puños en lo alto Por la tarde la lluvia nos besará Con los pies descalzos, con las alas al viento Y por la noche la luna nos besará Tomados de las manos, girando y bailando Vamos de lejos, todos oír Los del campo y la ciudad Hacia el este caminando Para verlos en los demás Y mirar más allá Para juntos soñar Pero sabemos bien que hay que volver Con más fuerza a casa Porque el año pasa Porque el año pasa y estaremos bien Nos sabremos en la distancia Y hay todo mí Que te abraza Y por la mañana el sol nos besará Con la frente en alto, con los puños en lo alto Y por la tarde la lluvia nos besará Con los pies descalzos, con las alas al viento Por la noche la luna nos besará Tomados de las manos, girando y bailando Por la mañana el sol nos besará Con la frente en alto, con los puños en lo alto Por la tarde la lluvia nos besará Con los pies descalzos, con las alas al viento Hola amigos y amigas, soy Fran Lanfré Y les voy a explicar cómo tocar con las alas al viento Una canción que me pertenece en música y letra La canción está en La mayor Que es el tono que a mí me queda mejor Y bueno empieza en La Vamos de lejos todos hoy La mayor Vuelve a La A los del campo y la ciudad Todos, no todos Acordes naturales Hacia el este caminando Para juntos estar Y darnos Fa sostenido menor Darnos Mi mayor Nehue Fuerza en Re mayor Junto a Flota Chao Mi mayor Repite la estrofa La alegría es devolver Y encontrarnos transitando Este tiempo que nos ve Las estrofas son todas iguales Y no se encuentra tan hermano Repite Como el man Que El cóndor Y el viento Y el estribillo Entra en La mayor también Por la mañana el sol nos besará Con la frente en altos y menor Con los puños en lo alto Entonces hace Con la frente en altos y menor Re mayor Con los puños en lo alto Por la tarde la lluvia nos besará Con los pies descalzos Con las alas al viento Repite Por la noche la luna nos besará Tomados de las manos Girando y bailando Y eso es todo Se repite la canción Las partes Y los acordes También son los mismos en los dos Así que bueno eso es todo Ojalá tengan suerte Una vez a sacarlo Con las alas al viento Con las alas al viento Nació cerca de esta zona donde estamos Estamos a las márgenes del río Niriguau Atrás de Bariloche Y acá hay una ruta que nos lleva a Chacay Guarruca Donde nació esta canción En la comunidad Lofcañumil Para el tiempo de ceremonia Del pueblo Mapuche Allá por febrero 26 del año 2014 Y bueno es una canción que hace referencia A todo esto tan bello Que se da en esta época Y dedicada especialmente a esta comunidad Así que bueno es una canción de esta zona Bueno hay muchas canciones que Que me gusta cantar Una de ellas es Al sur del viento De Sergio Castro y Rubén Patagonia Una canción Cuando sopla el viento trae fuerzas Que se meten en mi alma Y estallan en mi garganta Una canción dedicada a nuestro viento A esa fuerza tan fuerte que hay acá Valga la redundancia A ese Nehuen Y Cinco siglos igual de León Gieco es una canción Que me gustaría grabar y versionar Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo Rojo y amarillo Manantial del veneno Manantial del veneno Escudo heridas Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Como se caen las piedras Aún las que tocan El cielo Pues tan cerca del sol Pues tan cerca del sol Una canción Hermosísima y Real Y Llena de dolor también ¿No? Así que bueno Una canción que me encanta Quiero sumar a tu cancionero Eh... Una canción que no... De esta canción... De Víctor Jara Manifiesto Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Y alas de palomita Es una canción... Hermosísima de Víctor Jara Esa me gustaría Vamos a ver entero Un aplauso para el cancionero Muchas gracias Me equivoqué ahí un poco Pero está bueno equivocarse Si no todos tocan re bien Bueno, la cosa.